Hola a todos, bienvenidos. En el día de hoy vamos a ver otra de las herramientas que nos ofrece Google que se llama Google Sites. Si estás comenzando en tu profesión, eres emprendedor o simplemente no puedes o no quieres invertir en una página web, Google Sites puede ser una buena alternativa para crear una página web básica, tanto con el dominio que facilita Google como también poder agregarle un dominio propio. Comenzamos. Podemos acceder de dos maneras, una es mediante el link que les dejo aquí arriba, ahí accederemos a esta página, ven que aquí dice ir a Google Sites y nos pide el correo electrónico y la clave, de la misma forma que entramos a nuestro correo electrónico. La segunda opción, si estamos trabajando desde Google Drive, podremos hacerlo desde ahí. Vamos a suponer que estamos en nuestro Google Drive, entonces iremos a nuevo, dentro de nuevo vamos a más y aquí vamos a seleccionar Google Sites. Aquí me entra directamente porque yo ya estoy logueada, entonces vemos que accedemos directamente a una página en blanco, donde vemos un encabezado que dice título de la página y aquí comenzaremos a trabajar. Lo que vamos a hacer hoy es hacer una página desde cero para que vean algunas de las opciones que tenemos con esta herramienta. Entonces, aquí estamos en lo que sería la página inicio de nuestra página web. Lo único que tiene es este encabezado y el título de la es la página web. En el costado vamos a ver tres pestañas, una para insertar, otra es la que me muestra las páginas que tengo. En este momento tengo una sola, que sería la página de inicio. Si quisiéramos cambiarle el nombre, pulsaríamos aquí en los tres puntos. Aquí tenemos la opción de duplicarla y aquí en la segunda opción que dice propiedades, ahí cambiaríamos el nombre. Le podríamos poner, por ejemplo, Home. Yo la voy a dejar en inicio. Luego tenemos una tercera pestaña que dice temas. Es donde podemos elegir los fondos de la página, el estilo de fuente y los colores. Esto lo vamos a ir viendo en la medida que hagamos la página. Entonces, primero que nada, vamos a poner el nombre del sitio web. Ven que al pulsar aquí, me sale añadir logotipo. Yo puedo añadir un logotipo si es que lo tengo o simplemente poner el nombre del sitio web. En este caso, vamos a simular que estamos armando una página de un profesional, un psicólogo. Entonces, aquí vamos a poner psicóloga Vivi Digital. Si yo pulso en añadir logotipo, tengo dos opciones. Subirlo desde mi computadora o seleccionar uno que tenga almacenado en Drive. Yo voy a seleccionar. Voy a mi unidad. Y en este caso, yo los archivos que voy a utilizar para esta página los guardé en una carpeta que se llama Google Sites. Y aquí selecciono el logotipo. Vemos que aquí ya quedó el logotipo y el nombre de la página. Puedo editarlo. Y aquí me dice que puedo utilizar el color del logotipo en mi tema. Entonces, al pulsar aquí, vieron que me cambió el color del fondo con un color que combina con el logotipo. En título de la página va a ser lo primero que va a ver la persona que entra. Supongamos que yo soy una psicóloga especializada en tratamiento de ansiedad. Aquí, por ejemplo, podría poner licenciada Vivi Digital especializada en el tratamiento de la ansiedad. O también puedo poner una frase. Yo, por ejemplo, aquí voy a poner no eres tu ansiedad. El fondo también lo podemos cambiar. Voy a seleccionar una de las imágenes que tengo descargadas. Voy a elegir esta a ver cómo queda. Voy a dejar esta en principio porque el color combina con lo que sería el logo. Pero más allá de eso, porque no solo vamos a elegir una foto porque combina el color. Los colores siempre se pueden cambiar. La voy a elegir porque es el mar. Y bueno, el mar por lo general se asocia a la serenidad, a la calma. Aquí me pregunta qué tipo de encabezado quiero. Yo puedo elegir solo título. Puedo elegir el encabezado con la imagen, que es el que está actualmente. Puedo elegir un encabezado más grande o puedo elegir una portada completa. Yo voy a dejar el que teníamos. Si pulso aquí donde escribí no eres tu ansiedad. Bueno, en primer lugar, esto pulsando aquí lo podemos extender para que la frase me quede en la misma fila. Aquí pulsando sobre el texto puedo cambiar el tipo de letra, cambiar el tamaño, poner la negrita. Aquí puedo hacer cambios de la letra. Luego, si voy a temas, vemos que aquí tenemos varias configuraciones de tema. El que está seleccionado por defecto es el sencillo. Pero también tengo Aristóteles. Vieron que aquí cambia, ¿no? Cambia la letra. Tenemos el diplomático. Tenemos el visión. El uniforme. El impactante. Yo voy a dejar el Aristóteles, que es bastante sencillo. Aquí también puedo cambiar los colores. ¿Ven que está seleccionado el color de la línea que está aquí debajo? Pero lo podemos cambiar para que sea acorde a lo que es el color del logotipo nuestro. Aquí lo cambio. Vamos a probar otros colores. Bueno, entre estos dos tenemos una mínima diferencia. Aquí está un poquito más oscuro y aquí está un poquito más clara la línea de aquí abajo. Lo voy a dejar en el más oscuro. Y lo que es el texto lo podemos cambiar aquí en estilo de fuente. Está moderno. Podemos elegir clásico o podemos elegir negrita. Voy a dejar el moderno. Y ya estaría lo que es el encabezado. Entonces ahora vendría la presentación. Entonces vuelvo a insertar. Y aquí voy a agregar una plantilla ya predeterminada. Como ven tenemos varias. Esta sería una foto y un texto a su derecha. Puedo agregar varias fotos. Yo voy a agregar esta por ejemplo. Ven que aquí ya me la agrego. Entonces para subir la foto doy a más. Y tengo varias opciones. Puedo subirla desde la computadora. Puedo seleccionar una imagen que ya tenga. Puedo elegir el drive para seleccionar una foto que tenga ahí. Y también podemos seleccionar video. Que subiría un video de YouTube. Un calendario o un mapa. En este caso no va a ser ninguna de estas tres cosas. Vamos a ir a desde drive. Aquí a la derecha se abre mi unidad. Y voy a seleccionar una foto. Supongamos que esta fuera yo. La seleccionamos. Y se abre una pestaña que dice insertar. Seleccionamos. Y se sube la foto. La foto como ven la podemos recortar. Yo la voy a recortar. La vamos a dejar ahí. Y acepto. Bien. Entonces voy aquí para editar el texto. Y voy a poner acerca de mí. Y aquí abajo contaría quién soy. Soy licenciada en psicología egresada. Contaría un poco mi historia profesional para que la persona que está del otro lado me conozca. Esto va a ser un texto más o menos largo. Y ahí estaría. Ven que aquí puedo cambiar el tipo de texto. Puedo cambiar la letra. Puedo cambiar el tamaño de la letra. Podemos poner negrita. Podemos centrarla. Podemos hacer un montón de cosas con el texto. La foto la voy a ampliar. Para que me coincida con el tamaño del texto que escribí. Supongamos que escribimos un poco más. Ahí está. Yo bajaría la foto. Para que me quede el mismo tamaño del texto. Y no sobren espacios. Aquí en esta primera página de presentación podríamos agregar otras cosas. Podríamos agregar una galería de fotos, por ejemplo. Eso va en el proyecto que tenga cada uno para su página web. Yo la voy a dejar así porque esto es simplemente una demostración de cómo tendrían que hacerla. Vamos ahora a páginas. Tenemos la de inicio que es esta. Y vamos a agregar la página de servicios. Aquí automáticamente me pone la misma foto y el mismo formato que teníamos en la página principal. Supongamos que yo le quiero cambiar la foto o también lo podemos dejar sin foto. Pero vamos a cambiarla. Voy a seleccionar una de las fotos que tengo aquí, bajadas. Y supongamos que vamos a seleccionar esta. Ahí tenemos servicios. Y vamos a ir agregando los distintos servicios que ofrezco. Ven que aquí arriba ya tenemos inicio y servicios. Vamos a insertar y voy a agregar tres servicios. Aquí agregaríamos las fotos y abajo detallaríamos el servicio. Vamos a agregar, por ejemplo, esta foto. Aquí la foto, como ven, no me queda cuadrada. Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a recortar. La voy a mover para aquí. Y la dejo así cortada y ponemos terapia individual. Y aquí describiríamos el tipo de terapia y que puede ser presencial y online. O podríamos crear otro apartado con otra foto para la terapia online. Yo solamente voy a subir tres opciones, tres servicios, pero podemos subir la cantidad que queramos. Aquí vamos a seleccionar otra foto. Voy a seleccionar esta. Y aquí voy a seleccionar esta. Como ven, para insertar, puedo darle doble clic a la foto o seleccionarla e insertarla. Entonces, aquí pondría como servicio, arte, terapia. Y aquí, que no sé qué pasó, pero no la insertó. Vamos de nuevo. Vamos a seleccionar. Meditaciones. Y aquí describiría qué tipo de meditación. Y aquí describiría en qué consiste arte-terapia. ¿Sí? Bien. Cerramos aquí. Y algo que hay que tener en cuenta con las imágenes que utilizamos de internet es que no todas las imágenes son libres de uso. Muchas de las imágenes que circulan por internet tienen copyright o derecho de autor y no podremos utilizarlas libremente. Para ello, hay una serie de bancos de imágenes en los cuales encontramos imágenes y videos gratuitos sin copyright y que podemos utilizar libremente. También tenemos imágenes de pago, pero por lo general tenemos una amplia variedad en la parte gratuita y podremos utilizarlas. Les voy a dejar aquí arriba un videíto de algunos de los bancos de imágenes con más opciones para que puedan utilizarlas. Hecha esta aclaración, seguimos con la página web. Bien. Esto, como siempre, podemos dejarlo con el fondo en blanco por defecto o podemos agregar algún color de fondo, como podría ser este. Yo lo voy a dejar en blanco. Y luego aquí abajo vamos a insertar la opción de que me contacten para pedir más información. Primero que nada, vamos a insertar un texto. Se acuerdan que con doble clic yo habilitaba esta ruedita de opciones. Vamos a elegir texto y vamos a poner ¿Quieres más información? Y vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Y aquí vamos a insertar un botón para que accedan al formulario de contacto. Como aún no lo tenemos creado, lo vamos a dejar para el final. Vamos a páginas. Aquí ya tenemos la de inicio y la de servicios. Vamos a agregar una última opción que va a ser contacto. Nuevamente me agrega una página con el fondo que había utilizado anteriormente. Le puedo cambiar la imagen o puedo directamente hacerlo sin imagen. Vamos a tipo encabezado y vamos a seleccionar solo título para dejarla más minimalista. Y aquí lo que podemos hacer es, si tenemos un lugar físico donde atendemos, ingresar la dirección y el mapa de localización. Vamos nuevamente a insertar. Buscamos la opción que diga mapa. Y aquí me pide la ubicación. Al poner solo Montevideo, automáticamente me selecciona un punto. Yo voy a dejar ese punto y voy a seleccionarlo. Y aquí me inserta el mapa con la localización y cómo llegar. Aquí al lado yo voy a seleccionar el formulario que voy a insertar para que me puedan contactar y dejar un mensaje. Para eso yo les voy a dejar aquí arriba un videíto de cómo hacer un formulario de contacto. Si no lo tienen hecho tendrían que hacerlo primero. Y una vez que está hecho vamos a ir también a insertar y bajamos a formularios. Y aquí yo tengo un formulario que se llama dato de contacto. Voy a pulsar en él y me lo abre. Entonces, yo este formulario si lo quiero modificar antes de traerlo para aquí, tengo que modificarlo en el mismo formulario. Entonces, como ven, lo que se piden son datos muy básicos. El nombre de la persona que me contacta, el correo electrónico y los comentarios. También se podría poner en lugar de comentarios consulta. Voy a moverlo para aquí, para el costado. Como ven, el formulario es más grande que el mapa. Lo que vamos a hacer entonces es agrandar el mapa para que me quede del mismo tamaño. Bien, entonces, en la página de contacto yo tendría el mapa y los campos para que la persona me contacte. Ven que aquí me quedó ordenado inicio, contacto y servicios. Yo lo quiero al revés. Inicio, servicios y contacto al final. Entonces, voy a ir a páginas y lo que hago es pulsando en servicios, la muevo y la cambio de lugar. Para que me quede inicio, servicios y contacto. Vamos a ir a servicios y vamos a insertar el botón que nos faltó para que me hagan una consulta. Entonces, el nombre, por ejemplo, que tendría el botón, sería pulsa aquí. Y el enlace me da dos opciones cuando pulso. Que es redirigirme, o a la página de inicio o a la página de contacto. En este caso, voy a redirigir a la página de contacto y lo inserto. Vamos a ponerlo aquí. Quieres más información, pulsa aquí. Esto sí lo voy a poner en otro color para que se diferencie de lo anterior. Entonces, en fondo, vamos a darle otro color. Podemos también agregar un pie de página. Yo en este caso voy a poner derechos reservados. Ven que el pie de página me va a quedar en todas las páginas y lo puedo editar cuando quiera. Y vamos a ir aquí arriba, vista previa, para ver cómo quedaría la página. Esta sería la sección de contacto. Esta sería la sección de servicios. Y esta sería la página de inicio. Salimos de aquí. Y una vez que tenemos la página como nosotros la queremos, iríamos a publicar. Bueno, aquí lo que vemos es el nombre con el que se va a publicar la página. En este caso va a ser PSBB Digital. Y abajo nos aparece cómo va a quedar la dirección web completa. Porque recordemos que nosotros aquí estamos utilizando el dominio de Google. Entonces, la dirección de nuestra página web va a ser la que aparece aquí. Si yo quiero que mi página aparezca con el nombre que elija, ahí tendríamos que pagar un dominio. Tendríamos que comprar un dominio, configurarlo para de esa forma utilizar un nombre propio o el nombre que elijamos para nuestra página web. Pero en principio, lo que Google nos da de forma gratuita es este alojamiento de la página que va a ser sitesgoogle.com y luego el nombre que nosotros elijamos. También puedo gestionar quién puede dar la página y puedo solicitar que mi sitio web no aparezca en los buscadores públicos. Por lo general, esto no se marca porque nosotros queremos lo contrario. Entonces, aquí publicaríamos. Y ya estaría. Esta sería nuestra página web. Como ven, esto ha sido muy básico simplemente para que vean por dónde tienen que ir para armar la página web. La verdad que es una muy buena opción que nos da Google en el caso de que nosotros no estemos en condiciones de invertir para hacer una página web, pero que a su vez necesitemos tener presencia en internet mediante una página. Espero que les sea de utilidad. Cualquier duda la dejan en comentarios. Nos vemos en la próxima. Chau chau.